Bueno, mi nombre es Tomás Rodríguez Paredes, presidente de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Chiclín Pongo Chongo, que ahora ha cambiado de nombre, antes Comisión de Usuarios de Santiago de Cabo. Yo quiero empezar agradeciéndoles en este caso a los medios de comunicación, porque yo me entero de este problema a través de su medio. El día de ayer ustedes pasaron un reportaje donde un poblador manifestaba que el puente pardo estaba totalmente con basura, y se veía a la vista. Y en realidad, yo como presidente, nosotros somos los operadores, como Comisión de Usuarios, operamos, nos encaragamos de la operación del mantenimiento de los canales, que es parte de nuestra jurisdicción y es nuestra responsabilidad tenerlos en óptimas condiciones, más aún cuando las aguas ya están viniendo, ya están llegando. Ayer ha habido agua acá, ¿no? Entonces, de manera que le tomé la importancia de vida, y ayer, estas horas temprano, estuve en este punto, ¿no? En el cual pude verificar yo mismo, entonces, he hecho el recorrido de todo el canal pardo, y he visto de que el canal reúne las condiciones para traer agua, pero los bordos están llenos de basura, y todos los días la basura cae adentro, cae adentro, y va perdiendo la capacidad, el canal va perdiendo la capacidad de captación de agua, ¿no? De manera que eso, ¿qué ocurre? Nos perjudica a nosotros los agricultores, porque no va a llegar finalmente el agua, así es que se asigna a las empresas, a las usuarios individuales, y por ende, y por ende, va a haber problemas de aniego a la población, ¿no? Entonces, es todo un conjunto de problemas, un problema tras problema, entonces, tenemos que tomar medidas inmediatas, Entonces, ¿qué hice? Mi problema de la basura no es mío, ¿no es cierto? El canal sí, entonces, lo busqué al alcalde del centro poblado de acá de Chiclín, y me gustó, porque la reacción tiene que ser inmediata, ¿no? Es evidente. Yo reaccioné al día siguiente, convoqué al alcalde de este centro poblado, la reacción también ha sido inmediata, él ha hecho la gestión ante Chicama, así tiene que ser, tenemos que ser prácticos, Exacto, esto es una muestra más, que si nosotros, todas las autoridades, articulamos esfuerzos, articulamos el apoyo con maquinaria, no solamente en palabras, ni para la foto, sino los hechos, aunque se van a poder hacer un montón de cosas, yo tengo maquinaria, el señor consiguió un volquete, y estamos haciendo el trabajo que a mí me va a permitir dejar el canal con los bordos abajo, y para que pueda continuar la limpieza, y cuidando sobre todo la integridad, lógico, y algo más que me preocupaba el día de ayer, a la vez la basura, mire, a cinco metros hay casas, ¿no? Hay niños, no es posible, o sea, son focos infecciosos, donde yo también quiero instar a las autoridades, al Ministerio de Salud, a la Municipalidad, a la Policía Nacional, y a toda la autoridad que están dentro de este sector, que hagamos trabajo de concientización, cursos de capacitación, de sensibilización, ¿no? Programas de recojo de residuos sólidos, no puede ser posible, hoy en día, que estemos avanzando en la tecnología, en el mundo globalizado, todavía estemos prácticamente durmiendo con la basura, convivimos con la basura, no está bien, ¿qué estamos dejando para nuestros hijos a futuro? Entonces tenemos que hacer algo, entonces de esa manera ha partido la iniciativa, y yo de verdad que también debo agradecer, como empecé diciéndoles a ustedes, ustedes son un medio de comunicación, que permite que nosotros lleguemos de inmediato a las reacciones, y los problemas se vayan solucionando. A ustedes, muy agradezco.